Sí, en estos seis años ¿Ha habido algún momento complicado De tu carrera? O sea, ha sido como No sé Una temporada, una época donde a lo mejor No estabas tan contento con lo que estabas haciendo En el espíritu, en los juegos en general Si sí existió ese momento ¿Cómo es que lograste salir de él? Sí Bueno, han existido como varios Por motivos o personales O de la escuela o de la misma comunidad O de mi canal, pero creo que el más Como marcado Fue en el año 2016 Después de un torneo que hubo aquí en México Que se llamó el Weas 2017 Yo subía como A mi canal como videos Nada más Que el reto de no sé qué Que el unboxing de no sé qué No sé, o sea Son videos que sinceramente ni a mí mismo me gustaban Porque a mi canal subía como Como se dice aquí en México De chile mole y pozole, ¿no? Entonces como que no tenía un rumbo Mi canal Entonces yo veía que los demás canales Famosos O sea, como el de ustedes Como el de AR Como el de JS Iban creciendo Y yo seguí estancado Entonces Pues eso fue lo que me desanimó Y como logré salir de él Fue precisamente con el material Que grabé en el torneo Dije Oye, pues voy a hacer un vlog De este torneo Y aparte hay como muchas novedades En el mercado ¿Qué tal si hago una sección De noticias? Cueras Pero una versión mía Porque ya había un español One Minute Que tenía una sección Pero él ya la había abandonado Entonces como que Todos esos factores Fueron los que me desmotivaron Y a la vez me dieron la idea De nuevas secciones en mi canal Venga, sí Creo que es algo bien importante Hace mucho platicada Con la chica que edita estos videos Le decía Es que se nota mucho Cuando tú grabas un video Y lo haces solamente por cumplir A cuando grabas un video Y lo estás disfrutando O es algo que dices Oye, esta idea me gustó La voy a hacer Esa pasión se nota mucho también Cuando ves el video Tú como espectador Te das cuenta Cuando lo estás disfrutando O no Sí, bueno Aparte es sobre todo La sinceridad contigo mismo Porque imagínate Los youtubers Como más grandes Que se ganan la vida Con esto y en su trabajo Imagínate Grabas videos Sobre algo Que ni siquiera a ti te gusta Entonces Pues no está Como muy satisfactorio Que digamos Sí, exacto Pues qué bueno Que digamos Te tropezaste ahí Con noticias cueras Porque al final de cuentas Eso ya es algo Que es tuyo ¿No? Independientemente De que sí One Minute lo hacía antes Ahora se asocia totalmente a ti Entonces eso Es bueno Encontraste digamos Tu amuleto De la suerte Exacto Sí ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.